Perideana García perdió el año pasado a su padre, quien apoyaba con el cuidado y transporte de sus tres hijos. Sí es algo que te impacta financieramente, porque como por ejemplo solo con mis hijos, hay días que nadie puede ir por ellos y si tengo que pagar, como le llaman el aftercare en la escuela, que se quede más tarde. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, hasta este 23 de noviembre, de las más de 780 mil muertes por COVID-19 confirmadas por grupos étnicos, el 22.56% pertenecen a hispanos mayores de 50 años. Con la muerte de un adulto mayor latino, quienes a menudo proporcionan un ingreso adicional al hogar compartido, así como cuidado infantil y otras aportaciones, ocurre un efecto dominó financiero, según esta experta en desarrollo económico. No solo el costo del funeral, etc., es que ahora quién cuida el niño, ahora quién los recoge, quién hace la comida, cómo se comparten gastos de renta, de alimentos, etc. La muerte del esposo de Guadalupe no solo ha tenido un gran impacto emocional, también económico. Ahora, dice, tiene que hacerse cargo de todos los gastos, algo que es muy difícil para ella sola. Él se encargaba de ganar todas las cosas de la casa y pues ahora yo tengo que pagar a las personas que hagan todo ese trabajo que él hacía. Según expertos, entre los factores por los que adultos mayores latinos fueron más vulnerables a la pandemia, están los trabajos que a menudo tenían mayor riesgo de exposición al virus, vivir en hogares multigeneracionales y la carencia de una cobertura médica adecuada. Erika Flores, Noticias Telemundo.